Sebastián, Yatra y Aitana han sido pillados en su reencuentro en el aeropuerto de Madrid, la que está siendo una de las parejas del año y que está despertando el interés de sus seguidores por todo el mundo. Sebastián y Aitana han sido pillados en su último encuentro captado por paparazzis, que perseguían todos sus pasos para buscar la mejor imagen junta de la pareja. Aitana esperaba a Yatra en el aparcamiento del aeropuerto, quien le saluda desde lejos para que se pudieran ver. Aunque la cámara no ha podido captar el momento del beso o abrazo entre la pareja, las imágenes y los encuentros en los que se les ve juntos hacen ver que se encuentran en un momento muy feliz. Dime en comentarios qué piensas de Yatra y Aitana como pareja, acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!